La soledad es pasajera, siempre se va tal como llega. Alguien habrá que esté esperando para darte el amor que va guardando. No pienses más, alguien te espera para entregar el alma entera. Se encontrarán por el camino y se amarán, se amarán, se amarán. Alguien dará todo su amor por ti. Alguien vendrá y tú serás feliz. Alguien dará todo su amor por ti. Alguien vendrá y tú serás feliz. La soledad es pasajera, siempre se va tal como llega. Alguien habrá que esté esperando para darte el amor que va guardando. No pienses más. Alguien te espera para entregar el alma entera. Se encontrarán por el camino y se amarán, se amarán, se amarán. Alguien dará todo su amor por ti. Alguien vendrá y tú serás feliz. Alguien vendrá y tú serás feliz. Alguien dará todo su amor por ti. Alguien vendrá y tú serás feliz. 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 ¡Mában!